Esta es la tercera, la de Juan Todino a la cuerda, el piloto Álvaro Neumático con Lucho Vallejos con la máquina de Fabio Pérez y la de Esteban Ponce Allá está Leonel Ramos, Caputo Leizagrini, Calvojó, Pereira, Molini, Honorato Atención sin el Nano Ponce en la primera fila, se va a alargar, aumenta la expectativa Los pilotos se concentran en el relator, también largaron Con Álvaro Neumático, distribuidor oficial Pirelli Molestó, no molestó Vallejo, la carrera continúa, se va Todino que se atraviesa Entonces aprovecha el rulo Pérez por afuera para saltar a la punta de la carrera Lo dejó segundo a Juan Todino y ahora acelera Vallejo Vallejo le va a cortar a Todino, Todino, Todino porque se abrió mucho el rulo Pérez Es el nuevo puntero de la carrera, ahí va el piloto Álvaro Neumático Si deja el metro le va a intentar meter el auto Vallejo que es el campeón de la categoría Se pega la cuerda interna a Juan y Todino le abre con todo Trompo de Todino se fue al interior de pista Vallejo Vallejo se está el puntero y ahí está Fernando Caputo El piloto centro del Bahía ya en la segunda ubicación Pero aprovechó la circunstancia para escaparse Vallejo Ahora en la curva cuatro, en la curva color Yo cumplo otra vuelta Ne distribución y todo para tu construcción con el más amplio stock y el mejor precio Ahora Leisa grinda el espectáculo porque lo va a buscar a Caputo Por el segundo puesto en la curva dos En los rectos si de Carvallejo está cómodo La lucha está por el segundo y tercer puesto Ahora Caputo aceleró y se escapó un poquito Pasa la máquina de Vallejo Pasa la máquina de Caputo La de Leisa Grimm Acá viene la máquina de Ramos Ahí va el piloto 0KM Haciendo buen trabajo En la quinta ubicación El puntero está en la tres Viene para la cuatro Y en la recta N Distribución, construcción y hogar Entra en la última vuelta de carrera Cinecar en repuestos Stock Service y trayectoria Y ahora Ramos no sabe cómo hacer señores Para aguantar esa posición Pero vamos a ver qué pasa Porque Fabio Pérez lo buscaba Viene Vallejo para la victoria Acá está Lucho Vallejo Va a ganar, ganó Ganó Lucho Vallejo Segundo el FETI Tercera La máquina de Leisa Grimm Con Ramos y con Jock La máquina de Leisa Grimm Con Ramos y con Jock Con Ramos y con Jock